¡Vámonos! Una palomita blanca Epiquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucu, currucu Le cantaba el palomito Currucu, currucu Que volvieras unidito Blanca palomita Vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucu, currucu Le cantaba el palomito Currucu, currucu Currucu Que volvieras unidito Currucu 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 Buen Buen La Música En las cumbres del Guayabo Muy lejos del Palomar Ahí estaba la Palomar Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el Palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito El frío para todos ustedes Continuamos Música Música Música